Música Bueno, ¿están preparados para la batalla de multiplicación? Si, obvio Que empiecen las chicas 7 por 8 56 8 por 6 48 6 por 3 18 8 por 9 71 Incorrecto 8 por 9 72 52 Infeliz Yo a vos te he enseñado Animal de monte Animal de monte Ahora pregunten los chicos 4 por 6 24 3 por 8 24 pues A mi pateo No ves que es la misma respuesta que la anterior o que tonto Ah, hay que A ver, 5 por 7 35 2 por 6 12 Más 1 13 Digo el número prohibido, ¿oyó? Doña Lucre, ¿qué pasó? Es 13 Entre malas monjes, más se me crece Que una como esta cualquiera merece Ponte de rodillas pa' que me la beses Te doy con la fuerza de 500 reces Por toda la noche hasta que amanece Te dejo una bola de hasta 9 meses Dentro de ti mi sazón prevalece Y aquí en tu gargata se desaparece Que hasta tus pulmones se te adormece Aunque esté arrugada, así me la endurece Pero con cremitas se rejuvenece Daré una pulida unas 200 veces Si te planta un pino en un día florece No se lo echo el perro, se lo echo a los peces Entre más profundo, más se desvanece Agarrate a palo, eso yo quisiese Que si ando agachado pa' que me enderece Porque dentro tuyo solo se agrandece Y para sacarlo solo es con arnese 13 ¡Me gustó y me alucre! Yo no sé, dijiste el número prohibido Ay hombre, yo como que voy a dejar ese profesor así 3 por 3 9 Tú ganando chicaneas Si nada se te mueve 2 por 6 12 No se te para con ninguna pose Ay, pero ese muchacho 3 por 1 3 Cállate que vos no sabes Si la gente supiera Que con Chiqui fue tu primera vez 3 por 8 ¿Dónde está? 24 Vos sos tan feo Que tu mamá no te tiene en un retrato Ah, no sé si es verdad mi hijo, usted tapelle No llores, deja tu teatro Las mujeres te usan como un trapo Y ayer que eroso te tenia en 4 Y ayer que eroso te tenia en 4 ¡Ah! ¡Ay! ¡Ganamos! 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 ¡Oh my God! ¡Suscríbete al canal!